Teletón Calama realizó un llamado a la comunidad a ser parte de las postulaciones de voluntariado de campaña 2024, buscando sumar personas interesadas en apoyar las actividades relacionadas con la Gran Cruzada Solidaria, que finalizará con el programa televisivo del 8 y 9 de noviembre. En este momento actual tenemos alrededor de 50 voluntarios permanentes que realizan diversas actividades en sus diferentes programas comunitarios, existe también acompañamiento de servicios y otros apoyos que ya son para los profesionales y en este momento lo que estamos sí bajitos en el tema de voluntariado de campaña, específicamente para apoyarnos en estas tareas que son desde septiembre hasta el 8 y 9 de noviembre, específicamente para actividades que van ligadas al apoyo y a la activación de campaña, principalmente a los colegios, universidades, empresas, como también que la comunidad sepa que ya se acerca a Teletón. Yo creo que es súper importante el descubrimiento personal que uno tiene aportando a la institución. A modo personal yo también fui voluntario de la institución, ahora me encuentro trabajando, pero desde que pude hacer mi voluntariado encontré cosas que quizás nunca pensé que podía llegar a hacer o que no tenía tan trabajadas. Entonces desde ahí creo que somos tremendamente afortunados de poder trabajar en esta institución, de que los voluntarios sean parte de esta institución. Desde mi experiencia yo también soy voluntaria, entonces lo ideal aquí es conocer, pasarla bien, que es lo fundamental, y también vivir experiencias nuevas. Entonces yo invito a todo el que tenga tiempo y quiera aprender más y socializar, es una actividad muy bonita para progresar también. Los requisitos de inscripción son, tener 18 años cumplidos al momento de la inscripción, contar con vocación de servicio, compromiso y disponibilidad de tiempo, no habiendo un límite de edad máxima para ser voluntariado de la campaña Teletón. Nuestro llamado es que participe cualquier persona que tenga la motivación para sumarse, nosotros tenemos abierta esta convocatoria hasta el mediado de 25 de octubre a PP, va a estar abierta el link donde se pueden inscribir las personas, pueden realizar diferentes actividades, como les mencionaba, principalmente van abocadas a lo que es la participación hacia campaña, lo que es el voluntariado permanente en este momento, ya las postulaciones se encuentran cerradas, son dos procesos que se abren en marzo y en julio, ya nuestros procesos se encuentran cerrados, pero para la gente que quiera volver a inscribirse el próximo año ya se van a encontrar abiertos, ahí disponibles, y específicamente ahora voluntaria de campaña entonces desde este momento hasta el 25 de octubre tenemos disponible para que se puedan sumar a las diferentes actividades que nosotros disponemos para activar a la comunidad. Primero que nada es seguir a nuestra página de voluntariado en Facebook, ahí sale todo lo que es el eslogan y todo lo que es la información para postular, ya primero se manda un enlace, ese enlace pide rellenar un formulario, que es simplemente tener cuidado en poner que es la región de Calama, o sea, región de Antofagasta con la ciudad de Calama, y eso es mero trámite. Después luego nosotros llamamos a una capacitación y ahí en esa capacitación les explicamos más o menos lo que se hace ahora en campaña que son estos meses que nos queda hasta el 8 y el 9 de noviembre. Lo que pasa es que nosotros en la campaña lo que hacemos es participar en ir a colegios y a empresas, ya entonces los horarios son en la mañana y en la tarde. Si uno tiene tiempo en los horarios de la tarde, genial, porque vamos a distintos jardines en el horario de la tarde, pero si tienen en la mañana, también, o sea, va más en lo que uno pueda aportar. No hay horario específico ni tampoco horas específicas, entonces uno puede participar en lo que pueda. También recordaron que para ser voluntario de campaña, se solicita cumplir al menos un turno de cuatro horas en algún día de la semana, por lo que el llamado es a que jóvenes y adultos se sumen al equipo de voluntariado Teletón, inscribiéndose en el formulario de registro de Teletón que se encuentra en el sitio web en pantalla. ¡Gracias!